El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que según datos de Migración Colombia, en el país hay aproximadamente 1.250.000 venezolanos y 500.000 colombo-venezolanos, para un total de 1.750.000 migrantes que han arribado al territorio nacional por la problemática que vive el país vecino. Cuando un venezolano se instala en Colombia, se mide una tendencia que trae cuatro más. Y se estima que la estimación que tenemos es que en el año 2021, si la situación no cambia, vamos a tener en Colombia 4.500.000 venezolanos. El mandatario departamental informó que por su parte Antioquia tiene 99.436 venezolanos y cerca de 40.000 colombo-venezolanos de origen antioqueño, siendo el Valle de Aburrala subregión con el mayor número de esta población, con 81.000. Además, manifestó su preocupación porque países como Perú empezarán a exigirle visa a los oriundos de Venezuela, lo que llevaría a que Colombia ya no sea un país de tránsito para muchos de los migrantes, sino de permanencia. Por los límites de Venezuela, por los límites de Cúcuta, están saliendo hacia Colombia entre 30 y 35.000 diarios venezolanos hacia Colombia. No todos se quedan, porque unos irán a Ecuador, otros se van a Perú, otros se van a Panamá, etc. Pérez Gutiérrez manifestó que se identificó que aproximadamente 25.000 venezolanos viven en inquilinatos en Medellín, en viviendas que pueden ser habitadas por 10 personas, pero que acomodan hasta 150, con cobros entre los 8.000 y 10.000 pesos diarios por persona. El gobernador afirmó que se han cerrado 41 inquilinatos en la ciudad y que hay identificados otros 160. ¡Gracias! ¡Gracias!